... Uno de los mayores escollos entre culturas es la comunicación... El hombre se pasa toda la vida comunicándose, con el medio o con otras personas. Una buena comunicación provoca una mejor fluidez de ideas, soluciones, entendimiento mutuo. Como es normal, cada cultura o país tiene un idioma. En el caso de los barrancos, podríamos hacer un briefing antes de entrar... ...para delimitar los signos o acciones para que todos entendamos qué acometer o qué comunicar. Que sepamos que del mismo modo que se tiende a generalizar en las agotaciones de barrancos... ...también se tiende a generalizar con la comunicación... ...dando esto paso a un código de signos que todo el mundo entiende. Una de las señales que más utilizaremos es la de indicar parar a la gente o al compañero. Esta está tan estandarizada que no necesita de mucha explicación. Consiste en extender la mano abierta con las palmas mirando hacia los compañeros... ...a los que queramos avisar. Otra de las advertencias importantes en un barranco es indicar las ubicaciones de piedras sumergidas... ...sobre todo en los saltos o en zonas de difícil progresión, para señalizarlas. Consiste en juntar las puntas de los dedos de las dos manos formando un ángulo con las palmas abiertas... ...mirando al suelo. Y de esta forma elevamos los brazos por delante y encima nuestro para que nos vean bien. Aprovechando que hemos explicado la señal de piedra, con esta nueva señal indicamos dónde está su ubicación. Consiste en extender el dedo índice señalizando un lugar en donde está la piedra. A modo general, esta señal sirve para señalizar cosas, personas, etcétera, etcétera. Para indicar a los compañeros terreno resbaladizo, entendemos que más de lo normal... ...lo indicaremos colocando una mano plana con la palma hacia abajo... ...y encima de esta la otra mano plana haciendo un movimiento seguido de dedos a muñeca... ...indicando así zona resbaladiza. Podemos indicarlo también con la acción de señalizar el lugar, por ejemplo. De esta forma indicamos unidades. Esta señal es también muy estandarizada. Nos ayudará a indicar las unidades de personas, metros, etcétera, etcétera. Lo indicaremos con los dedos, así que para una unidad será un dedo. Interesante en fraccionamientos y zonas con riñones exiguas o limitadas de espacio. Con esta acción indicamos cuerda. Como forma genérica, dependiendo del contexto podremos indicar coger la cuerda, traer la cuerda... ...asegurar con las manos la cuerda, etcétera. Con la mano en alto, abrir y cerrar el puño repetidamente. Con el puño cerrado y el índice extendido y con movimientos de izquierda a derecha indicaremos el no, negación. Con el puño cerrado y el dedo gordo extendido, hacia arriba indicaremos el ok. Esta señal la utilizaremos para solicitar ayuda al helicóptero. Con los dos brazos extendidos hacia arriba formamos con el cuerpo una Y, señalizando al helicóptero la ayuda. Esta señal la utilizaremos y es de las estandarizadas. Con los dos brazos extendidos, uno hacia arriba y otro hacia abajo, señalizamos al helicóptero que no necesitamos ayuda. Es preferible señalizar únicamente cuando se necesite ayuda y basta. Otra señal estandarizada es la de indicar a los compañeros que se acerquen. Con la mano extendida y con la palma mirando hacia nosotros, haremos un movimiento de exterior a interior, indicando a los compañeros que se nos acerquen. Existen, entre otras señales, las acústicas, consistentes en pitidos. Estos están estandarizados en el mundo de los barrancos, dado que con mucho ruido o con visibilidad nula, podremos comunicarnos así. En el caso de un pitido, significa stop, o que paramos o que por algún motivo decidimos detener la acción. En el caso de dos pitidos, significa libre. Se indica así el hecho de haberse liberado de la cuerda en el rappel. Los pitidos se utilizan sobre todo en momentos sin visibilidad o poca visibilidad. Un pitido, según en qué contexto, se utiliza para llamar la atención, reclamar la atención de los compañeros, para indicar o señalizar. Por ejemplo, llamar la atención para que el compañero sujete la cuerda al siguiente que baja. Combinando señales podremos dar órdenes concretas. Indicaremos, por ejemplo, unidades y la señal de venir en una instalación reducida, con lo cual no abarrotaremos esta e indicaremos el orden con el que iremos pasando. Se utiliza sobre todo en reuniones exiguas, en grandes rápeles o en zonas umbrías con marmitas frías, para ordenar el orden de paso a los compañeros. Para señalizar una piedra y el sitio concreto y de la misma forma un lugar resbaladizo. Hasta aquí esta primera cápsula formativa de Barranquismo. Seguiremos trabajando para ofreceros más. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!